Hola, cariño. Por fin de nuevo en videollamada. Qué ilusión verte, qué guapo estás. Como dijimos, hoy va a ser una ocasión especial entonces, poniéndome este vestido. Que es el vestido que me puse para mi graduación, literalmente eran unos 6 años, sí. Gracias. Sí, me acuerdo que todas las chicas llevaban vestidos largos y era como... Yo voy a ser la única que lleve un vestido corto, pero me apetecía poner un vestido corto, así que opté por ser yo misma. No sé, me gusta el color pastel. También está muy guapo. No, el plan ese al final del cine lo cancelé porque prefería mil veces el que llamásemos nosotros y tuviésemos nuestro ratito de oro, que es el rato en el que de verdad estamos juntos y disfrutamos el uno del otro de nuestra compañía. No, qué va, no me han llamado ni nada, pero sinceramente no me importa. ¿Qué quieres que te diga? Este plan es mucho mejor para mí. ¿Sí? ¿Te acuerdas la película que vimos el otro día? Sí, sí, esa. Fue buena y se la he recomendado en plan a mi hermana y también a mi prima y eso. Y bueno, les ha encantado. Se han quedado como súper en shock de lo diferente que es y de cómo te sorprende al final también. Es que yo eso de que, como sabes, cuando ve una peli muy buena siento que la tengo que recomendar y necesito que más personas la vean. No, pues por eso es como súper importante. ¿Ya ves? No. Pero bueno, tampoco creo que, claro que tampoco es que sea aburrido hablar siempre de lo mismo. Creo que a veces está guay. No es verdad que con las pelis yo siempre digo ay, ¿para qué voy a ir al cine? Sí, es lo mismo ver la peli en tu casa y eso, pero cuando ves una película en el cine creo que te das cuenta de que en realidad sí que es diferente porque es simplemente, es mental, pero es la atmósfera, el ambiente, el tener una pantalla gigante delante tuya, es lo que lo hace realmente mágico y es algo que no se puede igualar a otra cosa. Ya, pues por eso es algo que es imposible de igualar con nada. Totalmente, yo siempre lo digo hoy. Es una sensación simplemente diferente. Ya. Sí, sí, lo que te he dicho no es como pastel, un color pastel. ¿Y tu vida cómo ha ido? No me digas eso, no me digas que soy aburrida, que me pongo a llorar literalmente, es que no sé de qué hablar. Bueno, no es que no sepa de qué hablar porque siempre tenemos miles de temas de los que hablar, pero es algo típico como no llego a decir tu día ahí contigo pues el decirte qué tal tu día porque al final es una forma de introducir el cuéntame qué has estado haciendo en el día, cuéntame qué tal te ha ido, si has hecho tal o lo tal, o si has visto tal amigo o tal, lo que sea, ¿no? Y es una forma como muy bonita de introducir el tema. Entonces por eso lo preguntaba. Qué guay. Mi día bien, ¿te acuerdas el examen que te comenté que tenía que hacer, no? Vale, pues no sé qué tal me ha ido todavía, pero la profesora me como que des toqueta en el examen y se queda mirando tu examen y tú entras como en pánico porque es como no quiero saber lo que estás pensando. Pero la parte positiva es que dentro de la incomodidad se puso como a ojear mi examen delante mía mientras que yo escribía y la vi así como de reojo, la vi haciendo como y le vi la cara como impresionada como que estaba bien lo que estaba poniendo y por dentro me puse súper feliz en plan de te amo, te amo, ahora mismo te amo y me importa nada que estés mirando mi examen porque me hizo mucha ilusión, porque es que era una cara muy obvia de lo estás haciendo muy bien. Ya. A ver que sigo teniendo miedo, porque haces el examen y parece que lo estás haciendo tú sola pero yo estoy confiada que va a ir súper bien. Y claro, si ya pruebo ese examen y me dan la beca que ya me daría la oportunidad de ir totalmente a verte y es lo que ahora mismo, mi mayor motivación, mi mayor ilusión, mi mayor todo y no puedo explicarlo pero tengo tantas ganas de verte al final de los dos meses parece que son, vaya madre mía, un año. Día y día es que la gente que se ve cada día es que no sabe la suerte que tiene porque día tras día y día tras día al final es literalmente muchísimos es que tú piensas casi 60 días o más o menos depende del mes pero es una locura. Por eso siempre digo que estoy súper orgullosa de nosotros. Y tu hermano qué tal? Está bien, no? Qué tal le valiste? Qué tal el comienzo le cuesta o no? Ya me imagino. Es la época además en la que se vuelven más rebeldes, eh? Es la época en la que están en este proceso de encontrarse a sí mismos y es como tiran para un bando de ser el chulo de playa o tiran para otro bando de ser un chico bueno o ni uno ni otra, no? Yo espero que yo creo que por la personalidad que tu hermano tiene él va a ser un chico apañado, no? Ni uno ni otro, una cosa normal. Espero porque como se vaya fuera del bando malo, madre mía, eh? No quiero ni pensarlo. Es que esos se vuelven insoportables, esos son los peores, madre mía. Cuando lo ahorre, no? Lo que tengo pensado pues es eso que también vemos bastantes lugares y tal y... En plan, aparte de estar juntos, ir de acampada, por ejemplo, que es algo que los dos hemos dicho que queremos hacer, que tenemos muchas ganas. Entonces ya he pensado eso, ir de acampada, ir a cenar a un sitio bueno, pero bueno de esos que te gastas en general. Pero lo disfrutas, luego conocer a tu familia, que no lo conozco a todas, y no sé, ver las estrellas, esas cosas que habíamos apuntado en una lista y que al final pues muchas de ellas no pudimos hacerla porque había un tiempo, te acuerdas, súper feo el cuando nos vimos aquella vez. Y entonces pues son esas pequeñas cosas, sinceramente. Pero creo que cuando estemos allí nos van a salir mucho más planes de ay vamos a hacer esto, ay vamos a hacer lo otro y al final creo que va a ser todo como súper guay. Aún no me lo creo porque es que sería demasiado como locura creérmelo, pero intento como ay no... No sé, vivir el día a día y no pensarlo demasiado porque si no me ilusiono demasiado y me da miedo el ilusionarme que al final por cierta cosa no puede ir lo pronto que a mí me gustaría. Ya pues por eso, pero ¿qué? ¿Qué has hecho del vestido? Ah vale, ¿una foto? Vale, oye me parece buena idea, porque si he vestido hace 6 años por lo menos que no lo pongo, creo más o menos 5. ¿Vale? 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 A ver cómo pongo. ¿Ya? La espalda del vestido es preciosa, ¿no te la he enseñado? Me haces una así también. Vale. A ver, espera. ¿Ves que tiene como un lazo? Espera. ¿Ya? ¿Ya? Vale. Que si le puedo poner cara rara, sé con tantas fotos. Siento como que este vestido es, en cierto modo, como súper infantil. Porque no sé, ahora lo veo en mí y me parece como muy de niña, pero claro, me lo puse para la graduación del último año de instituto. Este vestido me parece como súper de niña pequeña ahora que lo veo. Y aunque me lo puse para la graduación, que era el último año de instituto, y yo en cierto modo me veía como muy mayor, en realidad no lo era. Pero es como que me sentía muy mayor. Ay, no sé explicarlo, pero en ese momento me siento súper mayor, y ahora viéndolo digo, pues sí que era mayor, pero como ahora me siento con la misma edad, pues es como ho, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo y... Y bueno, no sé, es increíble, porque vives cada momento pero al mismo tiempo, como no hay un botón que digas parar tiempo, pues es que vuela. Aunque ibas cada día, porque es exactamente eso, ibas cada día, pero como no puedes parar, pues un día y otro y otro y otro. Pero bueno, hay que disfrutar y nosotros creo que lo disfrutamos el uno del otro y del tiempo y de todo y... Si lloran un rato, casi que ya voy a ir, porque mi hermana quería que la acompañase a comprar, como te dije. Y he preparado creo que una serie nueva que he visto, que tiene una pinta increíble, para que veamos esta noche si te parece bien. Vale. Sí. Yo la preparo entonces, si quieres. Vas a confiar en mí, también te digo que gracias y que eres increíble, porque fiar de mí para seguir no es muy bueno. Pero bueno, espero pues no decepcionarte. Que nada, que te ayudo un montón. Voy a irme, cariño, que mi hermana está ya esperándome y estoy segura que está pensando dónde está esta niña. Y no me pego en el cuarto porque le da costa, también te lo digo. Así que voy a irme y nada, vamos hablando, ¿vale? Te quiero mucho. Como siempre te dejo. Así que vamos hablando y prepárate que esta noche hay mar donde sería, a ver si podemos ver dos capítulos sin quedarnos dormidos. ¿Vale? Pues nada, que te quiero mucho, ¿vale? ¿Y qué vamos hablando? Yo creo que sobre las diez más o menos. ¿Vale? No te equivocas de ahora, que nos conocemos. ¿Vale? Pues nada, un beso, ahora nos vemos en un rato. ¿Vale? No te equivocas de ahora. 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 Gracias.